Violadores del Verso son un grupo de música rap conformados por KCO, Lirico, Yo-Hi y El Rey del Rumba. Son todos nacidos en Zaragoza, Argon. Considerado un referente al rap español y uno de los mejores grupos del rap de habla hispana y de la historia. Violadores del Verso ganó un disco de oro en el 2006 por el disco que sacaron Vivir para Contarlo. En 1998 como su primer trabajo profesional eran 5 miembros y entre ellos estaba Brutal que es un productor y DJ. Cuentan con 8 discos y el primero fue en 1999 con el disco llamado Genios. A finales del 2012 el grupo se separó cuando KCO declaró que comenzaría a realizar su próximo disco en solitario. Violadores del Verso ha creado su propia marca de ropa que se llama Común 20. Y por último KCO se llama Javier Ibarra Ramos, El Rey del Rumba. Se llama Rubén Cuevas Garcías, Yo-Hi, Sergio Rodríguez Fernández y Lirico Javier Gilaberte Miguel.